Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ketisaboka y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la caída de Roblox. Como podemos ver, acá no es una caída cualquiera. Creo que es la primera caída más grande porque dicen que esto durará 3 semanas. Pero tranquilos, tranquilos. Esto no lo dijo el Roblox, eso creo. Pero he escuchado que muchos están diciendo que 3 semanas no va a durar. Aún no está confirmado. Pero bueno, lo que dice acá. Estamos trabajando en esto. Pronto volveremos. Roblox. Y bueno, no funciona nada. La verdad que esto es algo muy triste. Pero volviendo. Pronto va a volver amigos. Y no se preocupen, si quieren más video noticias como Roblox. No olviden suscribir, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Adiós.